Jesús antes de partir le dijo a sus discípulos que en los potreros días iban a haber falsos maestros y falsos profetas y esto claramente es algo muy peligroso para toda la humanidad y sobre todo para la iglesia de Cristo. Por eso hoy me acompaña aquí en el estudio la pastora Inés López que lleva más de 25 años enseñando la palabra de Dios y en diferentes plataformas y también nos acompaña la pastora Ana Mirena Fernández, directora de nuestro Instituto Bíblico Alfa y Omega. Bienvenido. Muchas gracias. Hermanas, señoras y ministros. Amén, gracias. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. ¿Estás bien? Gloria a Dios. Qué lindo saber eso. Bueno, oye, ustedes tienen gran experiencia en enseñando la palabra de Dios y entonces quiero que el público tenga este sentido de lo que está pasando y esté alerta. Lo que queremos es alertarte a ti para que no seas engañado. Así es. Bueno, yo estimo que una de las circunstancias que hay en el momento es que se denominan maestros, pero en realidad son informantes. Entonces, dan información. Ah, una cosa es ser maestro y otra cosa es ser informante. Exactamente. Lo que pasa es que no saben cómo denominarse a lo que están haciendo y se llaman maestros, pero en realidad no enseñan. Lo que hacen es dar información porque enseñar o decir lo que uno sabe no es enseñar, es informar a la persona que es lo que está haciendo. Y hay muchos de estas personas que están en estos momentos en las cosas públicas informando, eso es lo que están haciendo. Cuando los noticieros informan, el público hace ideas, ellos mismos, de la información que han recibido. Sin embargo, el maestro enseña específicamente para que la persona pueda aprender. No es solamente información, sino hay revelación. Ahora bien, más peligro es aún. Hay ese tipo de maestros que no son maestros, son informantes, como tú dices. No me han enseñado nada, he perdido mi tiempo. Pero hay algunos que sí enseñan y pueden enseñar doctrinas falsas. Claro, eso es otra área. Eso es una cosa más profunda. Mucho más profunda. Adicionalmente también, y considero yo que muchas veces no es tanto el mensaje que se da, porque aparentemente puede ser un mensaje que luce cierto. Fíjese usted, por ejemplo, en la palabra nos enseña que Satanás utilizó la palabra, la escritura para atentar a Jesús. Exactamente. Habló algo cierto. El problema es la fuente, Pastor. No es el mensaje tanto, porque el mensaje puede lucir verdadero. El mensaje puede lucir cierto. El problema, la situación es la fuente de donde está saliendo este mensaje. Y las redes sociales, la Internet, toda esta tecnología, da la posibilidad a fuentes no verídicas, a fuentes no fidelignas, a exponer una información que puede traer error. ¿Cómo podemos reconocer un maestro falso, entonces? Porque en la Internet hay maestros que son correctos. Bueno, yo estoy en la Internet. Entonces, no todos los que están ahí. ¿Cómo puedo yo reconocer a uno que me está dando una doctrina equivocada o que está manipulando las escrituras? En primera instancia, quien se llame maestro como tal, ya, como decimos en mi tierra, está perdido como Chacumbel. Porque la palabra nos dice que el maestro es Cristo. La función no nos da la identidad. O sea, yo no soy maestro. Yo tengo la función de maestro. El maestro de la iglesia es el espíritu. El pastor de la iglesia es Cristo. Cristo es el pastor. Cristo es el maestro. Cristo es el apóstol. Cristo es el profeta. Uno de los cinco cargos es maestro. Claro que sí. Nosotros tenemos la función. Entonces, entendiendo que el maestro es Cristo. Y el que está llamado, sencillamente está llamado a revelar a Cristo a través de la función. O sea, la identidad de ser hechos hijos de Dios, la identidad de ser hechos uno con Cristo es lo que nos da la funcionalidad. Entonces, cuando usted ve a alguien que se autodenomine, y cuidado con esto lo digo, o que se crea que su identidad es ser maestro, ya tenemos un punto rojo de decir cuidado con esta persona. ¿Por qué? Porque el maestro es Cristo. El maestro de la iglesia es Cristo. Nuestra función, lógicamente, hay una diferencia entre lo que es la identidad y la funcionalidad. La identidad nos la da el ser hechos hijos de Dios, el ser la manifestación de Cristo. Y dentro de esa identidad podemos funcionar de diferentes maneras, manifestando a Cristo conforme el don que nos hace. ¿Podemos, viene a tu mente algún tipo de enseñanza rara que está saliendo en este momento para el mundo o para la iglesia misma que la confunde? Desafortunadamente, en los tiempos en los cuales estamos viviendo muy disimuladamente, pastor, se ha sacado a Cristo del centro y se ha colocado al hombre como centro de todas las cosas. Como centro de todas las cosas. Entonces, toda la, desafortunadamente, la doctrina que se enseña está basada en humanismo. Cómo Cristo es una herramienta para facilitar el camino del hombre. Cuando realmente la doctrina básica del cristianismo nos enseña que el centro es Cristo, el fundamento es Cristo. Nuestro deber es ayudar o crear los fundamentos para que Cristo sea revelado. Es interesante lo que tú estás diciendo porque, claramente, y hasta cosas que parecen buenas, a veces no lo son. Así es. Hay doctrinas ahora en el momento de una gracia extrema. Una gracia extrema que permite que tú hagas todo lo que te dé la gana y todo lo que desea tu carne. Y como Dios es Dios de amor y perdonador, te perdona y te acepta como sea. Lo cual no es cierto. Estamos llamados que tiene que haber un elemento de arrepentimiento. Y si hay un elemento de arrepentimiento, es porque Dios espera que te arrepientas. Para poder, el amor de Cristo se reconoce cuando Él muere por ti y da su vida para poder perdonarte. Pero Él no te puede perdonar a no ser que haya un arrepentimiento. Y eso está basado en las Escrituras. Entonces, hay una enseñanza, la cual, poniendo lo que tú decías, Ana Milena, de que el centro es el hombre, y ponen a Pablo como el hombre. Así es. Porque Pablo, indiscutiblemente, extraordinariamente, escribió la mayoría de las cartas o epístolas a las iglesias. Y no creo que hubo otro apóstol con mayor revelación que Pablo, indiscutiblemente. Siendo él uno que no era de los doce del Cordero, porque él no caminó con Cristo, pero indiscutiblemente tuvo su experiencia extraordinaria con el Señor. Pero Pablo nunca estableció ningún punto de que él era el centro. Así es. Pero entonces, como las enseñanzas de él son tan vastas y tremendas, por la revelación que nos da, muchos lo tienen a él ahora. Y decir, no, que Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo dijo. Tenemos que reconocer que ni Pablo, ni Pedro, ni Moisés, ni los profetas escribieron la Biblia. O sea, el Espíritu Santo la escribió a través de ellos. Yo pienso también que el tema de la gracia se presta para ser una doctrina falsa. Porque indiscutiblemente la gracia es esta habilidad sobrenatural que Dios le ha dado al hombre, que muchas veces luce fuera de lo normal del hombre. Y cuando la llevan al extremo, quitan completamente la doctrina de lo que Dios ha dicho, porque la gracia es insuperable. Es inentendible muchas veces cómo este Dios tan grande y tan poderoso ha tenido esta gracia para nosotros, que nos restituye en cualquier cosa que hagamos. Pero lo han llevado a extremos, porque precisamente, como usted dice, se han hecho los hombres o los que han traído la idea, el centro de lo que están trayendo. Haciendo que la gracia sea el centro de toda la doctrina de Cristo. Y no lo es. Es la cruz del Calvario, la resurrección, la nueva creación que hay en cada uno de nosotros. Y no hay duda que la gracia está envuelta en eso. Porque es una situación de todo lo que él hizo, fue por su gracia y favor sobre nosotros. Pero el punto es que él tiene que permanecer en el centro. Cristo tiene que permanecer en el centro. Y si no permanece él en el centro, entonces ya empieza a desviarse manipuladamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Así. Gracias por ver el video.